¡Suscríbete al canal! 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 No. Ya no voy a verlo. Venga ya. Me acaban de bombardear. Pero me puedo contra ello y mucho más. Acabo de atropillar a uno también con... Con helicóptero. No va con lag ni con retraso la cámara ni nada. Es que yo sí que voy con retraso y digo las cosas en plan de minutos después. ¿Ves cómo quería que subiera yo todo eso, hombre? Una polla. Subo en helicóptero y a tomar por culo. Voy del punto B al punto A. Ya deberías verla. Mismo plan. Sube hasta arriba y cárgate el inhibidor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sí? Ven. Vale. Vaya. Ahí está, hombre. Hay que decir que tengo que subirme hasta ahí arriba o me lo puedo pegar un tiro desde aquí. ¿Sabes el miedo que tiene que dar hacer esto? Vamos para arriba. A ver, ahora me va a dejar pegarle cuatro tiros. A verás. Muy bien, así vale. Un momento. Vale. El tercer inhibidor está en un camión. Al sur, en la carretera que tienes al sur. Si te das prisa, podrías tenderles una emboscada. Que me ha cerrado la vida, perros. Objetivo fijado, disparo a matar. ¡Tú blepas! O sea, se ponen una mierda. No hacen nada, perro. Voy a parar esta j... ¿Ves? Ya la... Ya la... Me cago en la puta. Ten mucho cuidado, cariño. Lío a la vista. Aterriza. Te sigo. Objetivo limitado. Me está andando bien. ¿Puedes aterrizar ya? ¿Cómo en Dios? Esta es la mía. Me largo. Uy, que tiene ametralladora. No me largo. Voy a por ese hijo de puta. A ver... Voy a atacar al objetivo. Sí, sí. ¡Pasa! No importas. No está. ¿Se te apaga el motor y qué? ¡Mira, qué perra! Tapaña, ya vendrás. ¡Eh! Hay una furguna. ¡Ani! Parece que no avanzamos, pero... Es que no avanzamos. Tapaña, ya vendrás. 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 ¿Ya está? Pues no, no tengo faena, la verdad. Por eso estoy jugando ahora. Toma. ¿Dónde estás? ¿Me han nacido? ¿Qué no te fijas? Ya me han vuelto a drogar. Es que no se puede vivir en este mundo. Es que no, no, no se puede. Ya me dices tú cómo ha acabado, drogado, en un helicóptero en el que iba solo. ¿Drogado en un helicóptero en el que iba solo? Sí, ¿tú ya de qué? Ah, he estado ahí siete días. No, en serio, ¿cómo acabo? Desde un helicóptero en el que estoy solo, drogado. Me bajan el helicóptero sin que me estrelle. Y ahora acabo ahí. Si privas a un hombre de sus necesidades básicas, en solo diez días recurrirá a sus instintos primarios. Ay, no lo entiendes hasta que lo vives. Estuve en Irak, en la primera guerra del Golfo. 82 aerotransportada, hurra. Una noche hubo una emboscada. Y un tal Miller y yo nos separamos de la unidad. Sin radio. Ni comida. La base más cercana, a 200 kilómetros al sur, y echamos a andar. Bien. Al tercer día estábamos perdidos. Al sexto. Sin agua. Sabes que se siente, ¿no? Cuesta tragar. Al séptimo día, a Miller le flojeaban las piernas. Sabes que el cerebro empieza a devorar músculos para sobrevivir. Por eso te quedas en los huesos. El octavo día, los lobos acechaban. Miré a Miller y supe que podíamos darnos por muertos. Yo lo acepté. Y cuando lo hice, lo vi claro. Te comiste a Miller. Verás, no veía a Miller. Lo que veía era una oportunidad. No era que yo quisiera. Es que tenía que hacerlo. Esa... era mi prueba. Como verás, el sacrificio de Miller no era para que yo saliera vivo del desierto. Sino para traerme aquí. Los débiles tienen un fin. Pronto entenderás cuál es. Estoy de la cancioncita. Hasta los huevos. No sé cómo puedo hacer para ponerle más coma a la cámara. Me pondría a hacerlo en otro momento. ¡Coño! ¡Excelente! ¡Mata más! ¡Bien! ¡Sacrifica al rebaño! ¡Bien! 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 Popo, 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 popo No conoces una mierda No soy yo aquí el puto amo, macho Uy, que no he visto que había que saltar ¡No vales nada! Creo que esto no va a acabar bien para ninguno, eh ¡Qué da mierda! Creo que estamos ahora en el búnker Sacrificaremos la manada, haremos lo que haga falta Si sacrificas a toda la manada, pues la verdad no tienes amigos con los que jugar Ni amigos con los que, yo que sé Oye, vámonos a cazar ¿Te parece bien? Sí, 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 vámonos a cazar Déjame las mapas Ah, pues no estoy aún en... Voy a sacarte de ahí Vale Y después nos largamos Vale Solo tú Solo tú ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No eres lo bastante fuerte Quienes que salir de aquí antes de que empiece otra vez Sígueme Me duele el cuello ¡Uf! Desde ayer cosa mala Un tirón de estos gordos que te dan Entonces, una quiropráctica de metro noventa rubia Que sepa hacer masajes Lo importante no es que sepa hacer masajes Pues si un metro noventa rubia Son pruebas Mira Lo tiene todo planeado Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y ya te ha calado Se vuelve algo automático rutinario Se te mete en la cabeza Lo está bien doblado, ¿verdad? ¡Uh! Corre perro, corre No, 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 aún no ¡Aún no! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡No! Lo siento Acabo de pillarlo ahora mismo La verdad Creo que me he perdido un poco Creo que me he perdido un poco Lo que sé Unas anotaciones Unos apuntes Los débiles tienen un cometido Pronto entenderás cuáles Comerme los huevos Ese es lo que he cometido Es gratis Barato No, no va junto Es gratis Alimentario Tiene muchos nutrientes Me refiero ¿Quién eres? Sé que andarás intentando rescatar a Pratt Pero a los milicianos Nos vendría bien Que nos echaras una mano En cualquier caso Ya sabes dónde encontrarnos Hablamos en breve A mí aún están los aviones por ahí Zumbando Hey, agente No sé dónde te has metido Pero deberías acercarte Al cruce de caminos Donde estaba el grill streak Allí hay algo que querrás ver Voy justo detrás Voy con todo Al de lanzallamas Pero bueno Hasta luego Me estoy aferrando, ¿eh? Me estoy aferrando Me estoy aferrando Se está acercando Se está acercando Ahí estamos El puto amo Perdona, compañero Te increíble Hulk Hulk Perdón Pero no hay más enemigos, ¿no? Por aquí veo que queda alguien Pero no No sé dónde estás Pero puedo ir a por ellos ¿Dónde estáis? Eso es un lobo, ¿verdad? Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Yo conmigo Se lo acabo de ir Vamos a ver ¿Dónde tenemos que ir? Soy Wade desde el Fang Center Vale Tío, es que no O sea, la banda sonora de Far Cry Ya lo dije Creo que lo dije En el capítulo anterior Creo que es de las mejores Que tiene Far Cry Ven ¿Dónde vais, cabrones? Oh, un tiro alucinante Pero bueno Aún no se la cargará ¿Por quién? ¿Quién me estaba viendo? ¡Anda! Vamos a centrarnos, por favor ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está? ¿Qué has aparecido, colegas? ¡Mirad cuánto malo! Voy del punto B al punto A No necesariamente necesito Gracias, agente Hola ¿Qué? ¡Bueno! ¿Puedes decirme eso Mientras conduzco No puedo Pues nada, no puedo No me interesa Mira que yo me meto Con la lancha y todo, ¿eh? ¡Ay, perdón! Bueno, vamos a ver Los juegos están para divertirse ¡Es que matan mucho Porque sí! ¿Qué? No sé lo que significa Creo que me lo he inventado Pero así te llamo ¡Puta Kuala! ¡Puta Kuala! No, no, no Está bien saberlo No hay manera de que esto Se junte con lo otro, ¿verdad? No Me meto con la lancha Va Aunque Esto sí Pero si Me duele también Me cago en la puta Estoy hecho Una puta mierda Soy un puto playmobil Me duele por todos lados Me parece que me vaya a desmontar Probablemente mañana Hagamos directo Todo el día Al menos por la mañana Al menos por la mañana mucho No te callas la puta boca No te callas la puta boca No te callas la puta boca Diez, nueve, diez, tres, dos Ya tenía esto al máximo Lo que Vamos a mirar Siete, ocho, seis, cinco, cinco Seis, ocho, seis, cinco, seis Es que el año ocho Es que es instantáneo Es que no me No me interesa cambiarlo Esto Esto sí que me interesa Esto No me interesa Mi proximidad No, pero a distancia sí Total monotón Nah Pues ya no puedo hacer nada ¿Te importa si me llevo? Muchas gracias Lo estaba pensando Ayer por la noche No sé si Habrá gente que ya lo sepa Que estamos haciendo rol Bueno Cuando se esté subiendo esto Ahora mismo vamos por el episodio Episodio cuatro Del precio de la vida El rol, ¿vale? O sea que esto Lo estaréis viendo Lo estaréis viendo dentro de mucho Un momento, por favor Swear When will the rock Can every's lives be spared Or will their pride Come electric chair Non-believers are the path Non-believers are the path Non-believers are the path Jake is gonna come As set those sinners free You can sing all through the night You can sing all through the night Vámonos Podría ser mejor Ahora os cuento lo que os estaba hablando No puedo quedarme aquí Bueno Que estaba Estuve pensando Bueno Vosotros estaréis viendo ahora Muchos episodios más adelantados Del rol Pero yo ahora mismo Voy por el episodio cuatro O sea Lo estamos haciendo Lo estamos grabando Y jugando De vez en cuando, ¿vale? Pero ayer dice Que puede que escriba Que escriba un libro El rollo Pasar todo lo que pase En el rol A texto Eh Modificando Claro está Para que sea Ameno Para que sea A ver si me sale bien Me hace No sé Me hace bastante gracia Bastante Como ilusión Por decirlo de alguna manera No sé La ametralladora Será la clave Padre Miguricordioso Queda por favor Pero bueno ¿Dónde estás? Aquí estás ¿Eh? Tengo que ir para allá ¡Lo he visto primero! Tú flipas ¿Tú qué vas a ver? ¡Mierda seca! ¿Otro, mi hija mío? Está ahí libres, hombre ¡No va! Pues eso Que vamos a hacer Quiero 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 hacer un libro Del precio de la vida De nuestra historia De nuestra historia De lo que está ocurriendo En el rol ¿Es por aquí, no? Sí Venga ¿Quién está? ¿Quién está? Aquí sí, Dios Me encanta pescar Sobre todo cuando cojo algo Hola, gente ¿Esta me ha dado la misión? A ver, sentido tiene Malo es Peor sentido tiene Así pues Vas a plantarte En ese chalet Te vas a cargar A todos los elegidos Que veas Vas a colocar Explosivos En el edificio Y luego veremos Como todo el lugar Se va a tomar Por culo Y queda reducido A cenizas Me parece bien ¿Qué te parece? Vas a caos Yo siempre me pierdo Por aquí, macho Pírate Pírate ¡Quita! Teníamos helicópteros Haría bastante bien Tener algo ¡Quita mierda! ¡Quita mierda! Venga, va Nunca va a parcar Cuando yo le digo ¿Verdad? Lo haré Lo siento No sé por qué Tienes que aparcar ahí Cuando tienes un puto Elipuerto En el otro lado Pedazo de Bueno, vamos allá Voy a aterrizar A papá no le gusta Llevarme de caza Dice que hago mucho ruido ¡Pírate! ¡Poala! ¿Qué la vendéis cabrones? ¡Vale, mira! Escuchame, esto va Pozumbao El helicóptero Este es el mejor que hay ¿Eh? ¿Qué sois? ¡Ah! Ya está, ya está, ya está Pero bueno ¡Allí, allí! Hemos ganado ¡Ahí me haces una puta mierda! Todos juntos Aunque tengo un helicóptero Ya Yo me gasto ¡Ay, peña! ¡Aquí arriba! ¿Dónde? Aquí dentro hay alguien ¡Estás aquí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡A cagarla! ¡Míralo! ¡Míralo! Vale, me debía un poquito del rumbo No pasa nada, no pasa nada, estamos al lado O sea, en un momento vamos No, me reviento Me muero, me muero, me muero Me pica No, 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 no ¿Dónde está? Ahí va Ahí hay uno ¡Es culpa de sangrar así! ¡Ay, tío! ¡En los huevos otra vez! ¡No! No sé por qué, pero creo que quieren hacerme daño ¿Dónde están? Ahí hay uno ¿Dónde está el otro? No va a salir, cabrones, que no pasa nada Yo no lo encuentro, eh Más vasto Más vasto que un lado No va a huir, no va a huir Ya está, ¿no? El puto amo Eso es lo que soy Sois unos mierdas todos Pero bueno, la verdad es que Pero bueno Claro, me compro munición antes de... Nos protegemos de todos los obstáculos del peligro Te callarás, ¿no? Ya no cazamos para comer Ya no cazamos agua Ya no hacemos fuego Ya no tenemos hambre, sed ni frío Ya no estamos vivos Por aquí Toma Chup Se están acercando, ¿verdad? Voy a mover fecha Y no en una partida de damas Los hombres antiguos serán asesinos Bombas colocadas Lárgate de ahí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pues quizá me haya cargado el tipo ese Eso Me escapo Joder, qué vista tan hermosa Ahí se pudran Tienes que comprender una cosa Nadie se ve de la silla de Jacob siendo el mismo Lo he visto con mis propios ojos Entras tú Y sales siendo otra persona Eli cree que eres de fiar Pero solo el tiempo lo dirá En fin Queda mucho más por hacer en el cubil Pásate si andas cerca Y gracias agente Por todo lo que has hecho Detrás de ti Ah, que estaba la pava aún allí En mitad de la nada Estamos a puntito de cargarnos a ese cabrón Llevamos 49 minutos de grabación Puede Puede Y solo puede Que nos pasemos hoy todo Vamos al lado Vamos a aprovechar Nos pasemos hoy todo Y mañana podemos Eh Iba a decir un tilldown No Eh ¿Cómo se llama, tío? Far Cry, qué? Tenemos enemigos Newdown La que atrapañará con ellos Pero bueno, bambé ¿Aquí? Tío, que no me interesa Si me tengo que poner a cargarme todo Hostia, si la luz No me he dado cuenta Luz blanca Como la puta madre Llevo 45, 50 minutos Con la luz esa Eso es lo malo De ser un streamer Y un youtuber de mierda Que no te dicen Eh, la luz es una puta mierda Vale Te veo por las cámaras El alijo debería estar por ahí Mierda Una patrulla sectaria Se dirige a tu posición Date prisa El alijo tiene que estar fuera de la cabaña Voy a echar un vistazo Rajo ¿Ya está? Ojalá Estaba por cuidar la patrulla Que le fue llena la patrulla Una canción o algo así creo que es A cantar un montón de gente en mi clase No sé por qué Puedo que sean jóvenes y alocados Alá ¿Ahora qué? También hay una ahí Deberíamos Venir aquí Porque Porque me salen los huevos Bueno, le falta que os diga por qué Es que si está más cerca Es que claro Vamos a ponernos allá Va Vamos, vaya Mierda Era el último alijo Agente Estás cerca Que esos santitos No se piden con nuestras provisiones Aquí queda uno No se piden con nuestras Se va a caer a un santito O algo Yo que sé Se me ha caído el directo Compañeros Vamos a apagarlo O sea Como no hay nadie Viéndolo No pasa nada La apagamos Y luego volvemos No me mola una mierda De que pase eso Porque grabo directo Y grabo a la vez Porque me viene bien Porque si Pasara cualquier cosa De Se me va la luz en casa O tal La grabación a mí se me jode Pero no la tengo en Twitch Entonces me lo puedo bajar Fotogramas perdidos En mil y pico Con este helicóptero Te pasas el juego Recomendación Besa por este helicóptero Nada más empezar el juego Ya está Hostia ¿Cómo sigues aquí compañera? Pero bueno Que no, que no, que no Que no Vamos a subir de altura Va Daños te vas a estrellar Hijo de puta Y te vas a apalmar Hijo de perra Mira Mira, que no le doy Al agua, Paco Mira eso Mira eso Te acompaño Estás aquí Estás aquí, ¿no? Ah, va En marcha, cielo ¡Uy! Puto árbol de mierda Ahora solo hay que destruir balizas Vamos recuperando el porcentaje de Fotogramas perdidos Pero el directo Lo más probable Es que no podamos retomarlo Pero no pasará ¡Uy! Es una cueva Ah, ese es el túnel Hacia arriba Es muy lento Bueno Mira ese que es un bokeba Espero que tengas ganas De entrar en acción Porque hay pollón No sé si es de lo bueno O de lo malo Pero ya está muerto No voy a parar Ya me he cargado A un personaje importante De la secta Son las siete y cuarto Puedo estar tratando Hasta las nueve Si en una hora y media Acabamos el juego ¡Mua! Me como los huevos A mí mismo En directo ¿Cómo vas? ¡Hala! A cajarle Hijo de puta Esos tropas Tienes que bajar aquí ¡Ah! Todo el párculo Estamos aquí al lado El helicóptero va Poquito a poquito Pi, 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 pi ¡Hala! Si yo tuviera un helicóptero Pues eliminaría Mis ¿Dónde? ¡Eh! ¡Caúl! Mira que hijo de puta Toma Aunque me da tiempo De ir por el camión No me da tiempo ¿Esto qué es? Espero que tengas ganas De entrar en acción Porque hay pollón A mí me molaría Pues Yo creo que ya lo dije El Red Dead El Red Dead Un mapa de roleplaying Con mis amigos Jugar online Ya está Si tuviera pasta Para pagarme un servidor De puta madre En el que no se fuera a colgar Cada dos por tres Pero como no tengo Un puto duro ¡Mira! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! A menos Son cuatro Esto ya no forma parte De aquí Me den por culo Llega la cabaña Crustel Hora de cenar Creo que pone Eso no me interesa Podemos Vamos a acabar esta misión O sea Ten mucho cuidado Cariño Leo a la vista Que no hay nada Coño por la carretera Si nos encontramos Algo por la carretera Rollo Bombardea Rollo Personaje de la secta Rollo Secuestro Aún paramos Tatatatata Ya está Oito más No hay que hacer mucho más No hay que hacer mucho más He visto algo raro Por allí Por el rato Mira si os dais cuenta La isla esta Esa isla de ahí Vale No le quitéis No le quitéis el ojo Como que se va Quitando Veis Va perdiendo Como fotogramas Conforme va pasando Mira mira Lo habéis visto Como que pierde fotograma Cualquier cosa Que vaya a perder El cuadro A ver que es Compreensivo O sea Es mejor rendimiento Para el juego Técnicamente O sea Un buen juego Es el que El juego ahora mismo Existe todo eso Por la parte de atrás Ya no existe nada Ahora mismo Mientras me vaya girando Poco a poco Va apareciendo Por eso muchas veces En muchos juegos Cuando tú te giras Rápido Es como que se para Como que va Como que Va más lento Porque le haces cargar Mucha cosa de repente Al juego Pero está bien optimizado Pista Minecraft No lo está Pues Pasa lo que pasa A mí me pone muy gorda Se me pone muy gorda Cuando pienso En Minecraft Bedrock La versión Bedrock Eso es Oro puro O sea No entiendo Como Como no lo hacen De ahí Desde un principio Te calles la boca Ah pues se ha callado Muchas gracias Chicos Si yo lo único No quiero cambiar Es que No puedo No puedo mirar A mi compañera Porque si no Se me va Se me va todo No haría No haría que me pusieran Yo que sé Algo más En el helicóptero Musiquita o algo Porque también Bien macho Tío ¿Dónde? Es a McKinley McKinley Uh Es una avioneta Voy a poderle Disparar desde aquí Hombre Claro que voy a poder Dispararle de aquí Ya está A los que me haya cargado Bien Y a este No te he pillado Este es el búnker De Jacob Creo No se da Vamos a por Última misión No pienso No pienso pescar Ya lo dije Lo repetí Y no hace falta Que lo diga más Uh Uh Que me he equivocado ¿Eso qué es? Ah Muchas gracias No, no, no No te vayas 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 Llamar A un médico ¡Ya está! Me reubico, cariño No sé quién ha ido Por nosotros ¿Ya? ¿Ya? ¿Te ha hecho gracia o qué? Valiente friki No hace falta matar Si no Te lo vas a coger Si no lo vas a necesitar Es un juego ¿Quién? Me cago con la puta No te vayas No te vayas Todo David Ah, esa es la mansión De Jacob Ah, no Esa es la base De él Y luego está Ah, un par de Vamos así un poco Por encima Acaba de pasar un avión Habéis escuchado todos Míralo Es de los buenos Es de los buenos Es de los buenos Es de los buenos No sé, o sea Como que parece Que cuando Estás un poquito Más cerca de tierra Como que va más rápido También te la jugas Un poco más Pero mira Tengo la sensación De que va más rápido Si vas cerca de tierra Pero mismo es una gilipollas Ya es mía Ya ves tú Pero Pero es mi juego Me lo follo cuando quiero Allá O sea Acá funciona Con todos Vamos El apoyo aéreo Suf El apoyo aéreo Una mierda Podemos ir a por Yiko Puto loco de mierda Esto es Con voy armada En las montañas Podemos contra ellos Tenemos un helicóptero De puta madre Ya está Al menos me lo he cargado Pero ya está Llamo a multa A drogar Y claro Vuelta A la mansión De los chochos locos Tío de los cabezas locas No puedo poner en directo No sé por qué O puede que sí Y lo estoy haciendo mal Voy a intentarlo Un momento Parece que va bien Sí Tranquilo Tranquilo No sé por qué No sé por qué No eres un héroe Sino un juguete Conoces tu cometido Lo supiste desde el principio Un segundo por favor Necesito poner Espera Te voy a parar Para usar la grabación Porque no sé cuánto Voy a tardar Un segundo Vale ya está Nada Por un momento pensaba Que se había jodido la grabación Y había vuelto a empezar De diez minutos Yo en plan de Su puta madre Ahora creo que vamos a A ir a lo que A lo que realmente Lo que estaba diciendo yo antes Lo que creía que iba a pasar Solo tú Me han vuelto más duros Bien Sacrifica al rebaño La mierda Ya está Vamos a dar Vamos a dar Rampricha que Venga ya Hombre Un poquito de Por favor Te habéis jodido ¿Eh? ¿Veis? Han comido la cabeza Solo tú Haces que este mundo Parezca mejor Solo tú Puedes hacer que la oscuridad Brille Solo tú Solo tú Pudiste llegar tan lejos Solo tú Lograste su confianza Siempre fuiste tú Me has lavo la cabeza Y ahora te voy a reventar La tuya Muy bien Bien hecho Superaste la prueba Has hecho tu sacrificio Ahora Estás solo Eres débil Y sabes que les pasa A los débiles Sacrifico la malata Es mi trabajo Así que te estaré Esperando O sea Hace que me Eh ¿Qué? Confiamos en ti ¿No fue él? Sino Jacob No Escúchame Ha sido Jacob Ya lo hemos visto antes Ronnie Parker Es lo que hace Y nosotros Y nosotros Se lo permitimos Entre la duda La próxima vez Le voy a dar un tiro A cualquiera que venga Busca A ese cabronazo Encuentra a Jacob Voy a con él Voy a con él Hijao la puta Que acabamos Antes de las nueve Tomo Que Dios te ayude Son las siete y media No tienes huevos No sé No sé qué está pasando En el pasillo O han devorado un perro O un perro Han devorado otro perro Se ha escuchado un murral Pantallas de carga Me cago en tus muertos Ya era hora de que aparecieras Pensaba que tendría que ir a por ti Me preocupaba que te hubieras ablandado Pero tienes al... Ah Bueno No llores por Eli Era débil y egoísta Me di la oportunidad De demostrar su valida Solo tenía que entregar A sus milicianos Podría habernos ahorrado Muchas molestias O bueno No tenemos tiempo Así que No te resistas Solo déjate llevar Has cumplido Podemos jugar Ahora mismo Estoy en otro viaje psicoterapico Pero bueno ¡No! Los lobos te rodean por completo Digamos que sales de esta Luego Vuelves a hacer recados Para un adolescente Y un ama de casa Los milicianos No son nada Sin Eli Tú No eres nadie Sin Eli Te calles la Te calles la boca Come cocos Pero Juego en tu puta madre Ya sabes lo que les pasa A los débiles Eres más persistente De lo que creía Pero matarme No cambiará Absolutamente nada ¿Crees que me importa Una mierda Si muero Es mi objetivo Doy mi vida Por dioses Y lo hago encantar Dos Tres Así que sí Que no te calles la puta boca Y me dejas matarte Cabrón Estamos en las últimas No te resistas Solo deja de llevar Has cumplido tu función Pero no queréis Explica Mira Qué nervioso Me está ahí poniendo Toma Los lobos te rodean por completo Voy a esperar hasta que se acerque a mí Voy a esperar hasta que se acerque a mí Ay Ay Que no tengo parejaídas O menos Me da cuenta Ya sabes lo que les pasa A los débiles No está cabrón No está cabrón ese No te parece irónico Que cada vez que ayudas a alguien Siempre acaba peor Eli Pratt La tragedia Te sigue Si quisieras poner a salvo A la gente de verdad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cago en la puta madre Me saca como las ratas con fuego No, no, voy a por ti Ya lobo Tengo de reventarte la boca Matadas Tengo de reventarte la boca Es que te voy a sacar Las tripas Vamos, como pueda, eh Pero te saco las tripas, cabrón Disque agresivo, por favor ¿Otro habéis visto lo que estás haciendo Durante toda la puta partida? Venga ya, lo que me faltaba Hombre, venga largo Hola Me paro hasta Como a gilipollas Un petardo Así funcionamos los valencianos Con más clets Mi hermano predijo todo esto Mi hermano predijo todo esto No soy tonto No sé si habla con Dios, pero Da igual, él tenía razón Déjame sacarte las tripas Una vez más en crisis No importa Todo lo que avancemos Siempre encontramos el modo De destruirlo Babilonia Roma Los imperios Sorgen Los imperios Caen América No, ahorita Me tengo que ventilar el buque Y ir a por el otro La segunda guerra mundial En la guerra contra el... Mañana grabamos Carcar y Nudame Cabo, la puta de ganas tengo ya La mañana para mí Cabo, otros Quizás estéis en verano Que alguien nos ataque Y tú nos has atacado Hiciste todo lo que él predijo Que harías Y sin saberlo No tenías Ni puta idea ¿Soy yo? No sé si ahora Debería darte las gracias Pero Bueno La muerte de Ignite Ya no habrá sido en vano Siento lo que ha pasado De verdad Lo que ha ocurrido No ha sido solo culpa tuya Pero ahora No es el momento De llorar a los muertos Ni de culpar a nadie El agente Pratt Y un montón de milicianos De White Tail Siguen encerrados En el arsenal de Jacob Ponte en marcha Contamos contigo Hija de puta Estás volviendo loca Encantada No, coño ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? Tonto de mí Que no se me ha ocurrido En ningún momento mirarlo ¿Puedes aterrizar? Vale ¡Opa! ¡Ojo con tu madre! Como bajes Te va a cagar En cuanto En cuanto te acerques al suelo ¡Venga! Tengo un fistero Un helicóptero No me jodáis ¡Hala! ¡Me disparan! ¡Necesito tu ayuda! ¡Aquí está! Buenas tardes Señorita ¡Ah! ¡Qué asunto! ¡Eh! ¡Creo que me muero! ¡Ayuda! Avisa Chigui ¡Dejad de dispararme a gilipollas de mierda! ¡Su puta madre! ¡Socorro! ¡Socorro! he caído ayúdame ¿y esta? o sea caso mira una barricada ahora podemos ir sin prisas ¿ya está? sí, ya está bueno va, vamos al búnker aquí es donde yo creía que era seguro no ganamos ya nada ya es donde yo decía ahí también hay otros mira vamos a sentarnos el arsenal es una puta fortaleza rebosante de santitos entrarás con la llave de jacob pero eso es lo fácil estarán preparados me comen los huevos los estudiaré y veré si averiguo dónde pueden tener a Pratt mientras tanto ten cuidado agente ¿dónde estáis? no, yo veo el enemigo es poderoso pero nosotros somos más fuertes enemigos poderosos nosotros somos más fuertes una puta mierda es lo que sois hola debería muchas gracias caballo uuuh vamos justitos eh voy a tener que usar estos gracias creo que lo tengo claro parece que retienen a los prisioneros al final del búnker si vas a rescatar a Pratt empieza por la sala de control estará todo cerrado pero si vas allí primero podrás abrirlo todo con la llave de jacob buena suerte no 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 eh tú vas va de esto para ti que 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 Tengo que agarrar la vuelta estos colgados de mierda patita bien no estoy vestido, hombre, perro no sé que les meterán a estos hombres este no sé ni dónde estaba o sea, en plan de que no sé ni dónde he salido que no le haya comido la cabeza, por favor esta vuelto todo crazy me hicieron fuerte y ahora ellos son débiles y a los débiles hay que sacrificarlos se ha vuelto como sea un nivel acuático toma, cabrón está un tu padre, cabrón pero bueno ah tú terminator se va a llenar todo eso de agua vaya perdona amigo ok si no quedáis ninguno vos vais a morir todos qué buena qué buena ya va por dónde por ahí por ahí ya está te apañarás vale vale ahora ya vamos a por el el otro cabrón a por el que queda a por el hermanito este el pequeño, mediano no lo sé una horita tenemos de 8 a 9 pues en una hora no lo pasamos pero vamos de sobras eh espero ahora recargamos munición yo palí todos dimos con white tail de una forma u otra pero lo que nos unió fue la pérdida familias amigos y la y nos devolvió una pizca de eso nos enseñó que sólo podíamos apoyarnos entre nosotros era mi amigo porque la que me fueron a los vikingos no son americanos o sea no sé lo echaré de menos yo lo taparía déjame loco no quiero ver un cadáver en descomposición porque se está calcinando no fue cosa tuya Eli lo sabía no, a mí no me importa tranquila Eli creía que si resistíamos si esperábamos los edenistas desaparecerían pero no ni de puta coña el cáncer no se va crece se propaga hay que estirbarlo a disparar con el mundo que sois del sur coño venga vamos que no ven esos tiros se ha abierto otro sello ya la voy a por ti mi familia mis dos hermanos mi hermana me los han arrebatado una serpiente en mi jardín joder que potencia de solución creía entender el plan de Dios me equivocaba yo estaba ciego porque tenemos como por el butaker ahí me quitaste a mi familia para que tuviera la tuya la acogeremos con los brazos abiertos igual que a ti te esperaremos donde todo empezó a la iglesia vamos a ponernos y armarnos hasta los putos dientes compañero es que te vamos a romper el culo te voy a meter una flecha por el culo pero vamos pensaba que se había bloqueado en plan por favor ¿te quieres venir conmigo Charly? ¿no? pues nada ¿dónde estás? las armas madre mía cuatro mil y pico es que me voy a armar pero vamos dos mil pavos para una grana eh que no pasará no eso no esto seis pavos también bomba casera también lo hacemos esto también ya os digo que nos vamos a armar voloto también flechas explosivas no quiero flechas explosivas porque no vamos a pillar flechas explosivas chaleco botiquines tenemos venga a ver puntos de talento mejora de salud me cago en la puta desafíos deja por lanzallamas uff debería haber hecho eso mucho antes pero a ver que no me interesa eso ahora mismo quiero cambiarme un arma ocho es que es el mismo solo que empeora ah tiene una ametralladora algo potente manejo seis cabeza de fuego dos cuatro me pongo una escopeta escoputa tres siete cuatro dos cinco precisión dos alcance cuatro dos y cinco vale tres siete cuatro cuatro cinco esta parece esta mejor de locos venga va no 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 apalo seco apalo apalo seco munición toda la munición escúchame agente creo que hemos llegado al final es hora de atarse los machos y acabar con yo de una vez por todas no estáis el joyo puta no 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 yo voy a ir en helicóptero que luego me zurran por todos lados mi iglesia si eso ya lo sé muy bien no gracias como que no gracias lo haré hay va a atterrizar ahí te rompan nada por tu puerto te necesito un terigo eso que es que acaba de pasar que era a esta no la voy a necesitar así que voy a volver a pegar un tiro en cuanto la vea que no me fío pues se pira con el helicóptero y me deja tirado buenas tardes señora si no lo veo no es ilegal me fallan los cascos no escucho por el pinganillo nada lo siento es que voy a matar a un puto megalómano holo aglame los putos desgraciados vamos a por ti cabrón mierda que nos lo pasamos ya todo chulo que te pego cuatro tiros en el pecho y te hundo el cordero rompió el quinto sello y bajo el altar vi las almas de los mártires muertos por la palabra de Dios dale un par de hostias has hecho has hecho un mártires de mi familia puedo hacer lo mismo a la tuya porque pero bueno pero Dios nos observa y nos juzgará por lo que hagamos ahora ya te dije que este mundo se acerca a su fin cada desaire cada injusticia y cada elección revela nuestros pecados y donde nos han llevado donde os han llevado tus amigos 47% de batería por tu culpa eres el único responsable de la muerte de mucha gente hijo de puta como puedes decir esas cosas está en llamas y es todo culpa tuya que carajo nada yo tengo un grupo de calentamiento que lo haga venga ya valió la pena cada momento que no me la sé no está está no está muteado ¿no? no está encendido por un momento pensaba digo coño tenía el micro también para allá espero haber gritado bastante y no haber habla para el cuello como muchas veces me pasa si eso me acerco más el micro ya está última vez baja las armas coge a los tuyos deja en paz a los míos y ve en paz ir en paz eres un puto chalado ¿tú crees? nunca tendríamos que haber venido ya sabes cuñetazo la cara cuñetazo la cara es un buen personaje este hombre o sea no digo que sea malo pero te voy a partir las putas piernas hay que darle yo no se equivoco no pecas de ira prefieres que el mundo entero sofre y arda antes que tragarte tu orgullo el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto el sol se volvió el negro y la luna sangre agordaba pensaba que tenía poderes tus amigos ya ven la verdad han acertado la puerta del edén en su corazón morirán por fe ¿eh? ¡Sheriff! ven aquí no para arriba ¿dónde está? que no lo he usado he tirado dos he tirado dos venga para arriba me cago en la leche ¡merche! todo lo que has ganado todo lo que has defendido no sirve de nada pero no le importa mataros ¿eh? los otros no podrán hacer nada de hecho no sé ni siquiera si les están dando una basura de compañero cabrones hijos de puta a Kurt me cago en la puta ¿ya está? me ha liado tiros ahora con él me meto la pistola en el pecho y vacío el cargador ¡se clara! ¡detenir a un puto psicópata! eso es lo que estoy haciendo cuando el cordero abrió el séptimo sello se hizo el silencio en el cielo y los siete ángeles ante Dios recibieron siete trompetas y hubo ruido truenos rayos y un terremoto Joseph Sid estás detenido y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles y vi derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra esto me quedé cuando lo vi me quedé rayadísimo o sea mirad cabrón en todo momento tenía razón que viene no sé quién me está diciendo me está hablando por el por whatsapp puedes parar de cantar cabrón de mierda a mí nos ponemos los rollies o algo mientras vamos a morir que no morimos no morimos vamos a morir 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 conduce llévanos a ese búnker vamos ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios mira la carretera cabrón la leche merche me costó un huevo cuando cuando o sea pasarme esta esta parte de aquí me costó un montón pasármela que no pasa nada hombre pero mira prefiero quemarme vivo a a darle la razón al psicópata este a estos pues no tiene nada que ver con Dios ni hostia vamos a ver alguien que se ha ido a la pinza y madre Dios que se ha ido a la pinza y ha dicho voy a prenderle fuego a las bombas me muerto ah no 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 es que la música la banda sonora es que es es que es que es flipante coño oigo mañana new down como se parece un montón a un kill el nombre de un kill down new down pues se me se me va la pinza es que no me puedo mover ah ya estamos dentro una puta que se me han salido la gafa del sitio hostia pobre amigo sabes que significa que los políticos han sido silenciados y las corporaciones eliminadas significa que el mundo ha sido purificado por las llamas justicieras de dios pero sobre todo que yo tenía razón hijo de puta la caída ha llegado el mundo que conocemos ya no existe he esperado tanto llevo tanto esperando que se haga realidad la profecía que dios me susurro al oído preparé a mi familia para este momento y me la arrebataste debería matarte por lo que hiciste pero eres cuanto eres mi familia y cuando el mundo renazca iremos hacia la luz soy tu padre ahora comen los huevos como va a ser mi padre perdón que no se no se marcharemos a la puerta del edé un puto colgado y así y así acabó far cry 5 en su momento dejando a mucha gente diciendo que acabo de ver bueno pues nos hemos pasado far cry 5 me ha molado mucho a mi parecer está el 3 que la verdad far cry 3 es uno de los mejores juegos que tiene la franquicia far cry y luego far cry 5 vamos a probar mañana new dawn de hecho voy a instalarlo ahora para mañana tenerlo listo todo para poder empezar cuanto antes probablemente hagamos sesión doble de directo quizás por la mañana y luego por la tarde no lo sé aún pero me ha gustado mucho así que como digo siempre chao no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.